Bien, ya tenemos lo que es el formulario Ya con los datos de lo que es el cliente Ya programamos también lo que es la parte del modelo Ahora vamos a trabajar en lo que es el controlador Entonces como primer paso Lo que vamos a hacer es recuperar el ID Que estamos enviando desde el formulario de actualizar Que sería el que tenemos en el campo oculto Que se llama cliente-id-up Entonces vamos a colocar aquí lo que es un comentario Y que vamos a recuperar lo que es el ID Como primer paso entonces vamos a crear lo que es una variable Le vamos a colocar ID Va a ser igual a lo que es el modelo principal Es decir, el main model Luego, dos puntos, dos puntos Y utilizamos lo que es la función decryption Que nos va a permitir Devolver al estado original lo que es el ID Que estamos enviando desde la URL Que es el mismo que tenemos En lo que es el campo oculto En el formulario Entonces Aquí colocamos decryption Abrimos, cerramos paréntesis Y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo que es 5$ Y un bajo post Entre corchetes y comidas simples Pasamos lo que es el campo que sería Cliente-id-up Luego lo que vamos a hacer es Limpiar la inyección SQL Acá sería ID Es igual a main model Dos puntos, dos puntos Luego la función limpiar cadena Y aquí pues sobre escribimos lo que es la La variable ID que estamos utilizando Y listo, entonces aquí ya Recuperamos primero lo que es el ID Ahora lo que vamos a hacer es Aquí comprobar Colocamos un Un comentario que diga pues Que vamos a hacer Vamos a comprobar lo que es el El cliente En la base de datos O como quieran ponerle DB Que sería en inglés database Vamos a Crear lo que es una Variable Yo le voy a colocar por ejemplo Check Y un bajo Cliente Que hace referencia pues a chequear lo que es el cliente En la base de datos Para ver si existe o no Entonces vamos a utilizar El modelo principal Y la función pues que se llamaba ejecutar Y un bajo consulta y un bajo simple Que nos permite Realizar lo que es una consulta simple A la base de datos Abrimos, cerramos paréntesis Y finalizamos Con punto y coma Vamos a abrir acá comillas dobles Y la consulta pues va a ser la La siguiente Como es de selección O queremos comprobar pues que Que el cliente exista Pues vamos a decirle Select Asterisco From La tabla pues que se llama Cliente Que es con la que estamos trabajando O en el módulo que estamos trabajando Luego colocamos lo que es una Condición Es decir el where Y vamos a utilizar lo que es el id Que estamos recuperando Entonces recordemos pues que El campo en la base de datos pues se llama Cliente Y un bajo id Entonces aquí colocamos Cliente Y un bajo id Es igual Y colocamos comillas simples De esta forma entonces Aquí abrimos y cerramos comillas simples Y al final tenemos las dos comillas Que son las que iniciamos acá En la consulta Y cerramos aquí Y aquí tenemos pues las dos comillas simples Dentro de estas comillas simples Vamos a colocar lo que es el El id Con nuestra variable Id pues que tiene Lo que es El id que estamos enviando Desde el formulario acá Luego de tener lo que es esta consulta Vamos a Crear lo que es una Condicional doble Para comprobar pues que El cliente existe o no Acá hemos Realizado lo que es la consulta Entonces vamos a utilizar Esta variable Vamos a pegar aquí Y vamos a utilizar Lo que es el Método Método RowCount Para contar Cuantas filas Han sido seleccionadas Con lo que es la consulta Entonces si Es Menor O igual a cero Pues quiere decir que El id que estamos enviando Desde el formulario No existe Y por lo tanto Pues no tenemos registrado Lo que es el cliente Entonces voy a minimizar Estos otros controladores Que teníamos acá Porque vamos a tomar parte De lo que es el Del registro que hicimos Entonces Vamos a Tomar como primer paso Lo que es Este código Donde definimos La alerta Luego lo que tenemos Es el Echo JSON Encode Para mostrar o enviar La alerta En formato JSON Y finalizamos Lo que es la ejecución Del script Porque en esta parte Pues el cliente No existe Lo que vamos a hacer Es enviar una alerta Simple Que va a ser De Tipo Error Ocurrió Un error Inesperado Como título Y vamos a Modificar acá El texto Vamos a Colocarle Por ejemplo No hemos Encontrado Lo que es El El cliente En el sistema O cualquier otro Texto Que ustedes quieran Luego Mostramos la alerta Y finalizamos Lo que es Toda la ejecución Del script O del controlador Porque Ha ocurrido Un error Y si no Pues quiere decir Que El cliente Existe Y por lo tanto Vamos a crear Lo que es Un Un array Que se llame Por ejemplo Campos Le decimos Que va a ser igual Y como esta Variable Tiene la consulta Que hemos hecho Nuestra base de datos Vamos a utilizar Lo que es el método Fetch Para poder hacer Un Array de datos Y que este Pues quede almacenado En esta En este array Perdón Llamado Campos Luego de haber Comprobado Pues que El cliente Si existe En la base de datos Pues vamos a A recibir Todos los demás Parámetros Del Del formulario Pues que son El DNI Nombre, Pedido, Teléfono Y dirección Entonces creamos Lo que son Las variables Colocamos La primera DNI Modelo Principal Utilizamos Lo que es La función Para limpiar Las cadenas De texto Para evitar Lo que es Inyección SQL Colocamos Símbolo Dollar Y un bajo Post Porque estamos Utilizando Lo que es El método Post Abrimos Corchetes Y en comillas Simples Pasamos Lo que es El nombre Que tiene Por ejemplo El del DNI Pues es Cliente Guión bajo DNI Guión bajo U Vamos a copiarlo Lo vamos a pegar Y listo Lo mismo Hacemos Para todos Los demás Campos Que nos faltan Voy a pausar Lo que es El video Un momento Porque esto Puede ser Bastante simple Y para no Hacer lo que es El video Muy largo Acá pues Ya terminé Yo de De almacenar En variables Todos los valores Que estamos Enviando Desde el Formulario Entonces El siguiente Paso es Comprobar Porque los campos No estén Vacíos Lo que son Obligatorios Entonces Eso lo habíamos Hecho acá En el En el Controlador Para Registrar O agregar Lo que es Un cliente Que sería Toda esta parte De acá Vamos a Copiarlo Y lo vamos A pegar Aquí Para no Complicarnos Mucho Simplemente Copiamos Y pegamos Como ven Pues el Nombre De las Variables DNI Nombre Apelido Teléfono Dirección Pues son Exactamente Igual A los que He creado Acá Y no Necesitamos Modificarlo Como todos Estos campos Son obligatorios Pues no Tienen que Venir vacíos En caso Uno Pues esté Vacío Vamos a Mostrar Lo que es La alerta De tipo Error Diciéndole Al usuario Pues que no Hayan Todos los Campos Que Son Obligatorios Entonces El siguiente Paso Pues es Verificar La integridad De los Datos Es decir Que los Datos Que estamos Enviando Corresponden Al formato Que estamos Solicitando En cada Uno De los Input Que sería Lo que es El atributo Pattern Este paso Pues también Lo hicimos En la parte De agregar Lo que es Un cliente Entonces Vamos a Ubicar Esa parte Que es Acá Vamos a Copiar Todo este Código También Lo que es La parte De Comprobar Lo que es El DNI Está acá Entonces Vamos a Copiar Este código Lo vamos a A llevar A lo que es El Controlador Para actualizar Los datos Del cliente Y lo vamos A pegar Entonces Sería Después de acá Vamos a Pegarlo Y listo Entonces Aquí Lo que es En la parte De verificar La integridad De los datos Pues Estamos Utilizando Lo que son Las mismas Variables Como ven Pues DNI Tenemos También Lo que es El nombre Y los Input También Tienen Los mismos Pattern Que estamos Utilizando Acá En todos Los Input Son los mismos Que tiene El formulario De registrar Y aquí Pues el De actualizar También Tiene Los mismos Pattern Entonces Por lo tanto Toda esta parte Pues ya la tenemos Hecha No es necesario Actualizarlo Solamente Copiamos Y pegamos Del controlador De registrar Lo que es El cliente En esta parte Si vamos a hacer Una pequeña Modificación Donde Comprobamos Pues que Lo que es El DNI Pues no No esté Registrado ¿Por qué? El DNI Pues es un Número Único Para cada persona Entonces En esta parte Aquí Este código Está bien Lo único Que vamos a Realizar Es Crear Una condicional Simple Y dentro De ella Colocar Todo este código Entonces vamos A mover el código Cortarlo De esta forma Con control X Y luego Control V Lo tabulamos Y acá lo tenemos Entonces En la condición Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Como En la variable DNI Que estamos Definiendo Acá arriba Tenemos El DNI Que estamos Enviando Desde el formulario De actualizar Vamos a pegarlo aquí Y le vamos a decir Que si ese DNI Es distinto Al que tenemos En la base de datos Entonces Utilizamos El Símbolo de admiración Igual Que quiere decir Pues Distinto Y utilizamos Lo que es El El array De datos Que hemos creado Acá Que se llama Campos Que es el que va a tener Todos los Datos del cliente Que estamos intentando Actualizarlos Pegamos aquí Lo que es el Array Campos Abrimos Corchetes Y en comillas Simple Colocamos Lo que es El nombre Del campo Que sería Cliente Y un bajo DNI Entonces Si el DNI Que estamos Enviando Desde El formulario Es Distinto A lo que es El DNI Que tenemos Almacenado En la base de datos Entonces Tenemos que Comprobar Que el nuevo DNI No esté Registrado Entonces En una variable Llamada Check Y un bajo DNI Vamos a realizar Lo que es la consulta A la base de datos Que va a ser Select Cliente DNI From cliente Where Cliente Y un bajo DNI Es igual A la variable DNI Que tiene el DNI Que estamos Actualizando Entonces Si Esta variable Que tiene la consulta A la base de datos Ha seleccionado Lo que es Un Un registro O más Es decir Si es mayor A cero Quiere decir Que ese DNI Existe Y por lo tanto Pues Enviamos Lo que es Una alerta De tipo error Diciéndole Al usuario O el administrador Pues que Lo que es el DNI Ya se encuentra Registrado En el sistema Después de este Paso que acabamos De hacer Vamos A comprobar Lo que es El Los privilegios Del Usuario Administrador Que está intentando Actualizar Lo que son los datos Entonces Aquí vamos a Colocar Lo que es un Comentario Que vamos a Comprobar Lo que son Los privilegios Del Administrador Entonces Ahí vamos a Cliente AJAX Para copiar Lo que es esta parte Del Sesión Start Que es la misma Que utilizamos En todas las partes Y la pegamos Aquí Para iniciar Lo que es la sesión Y poder utilizar Las variables De sesión En lo que es El El controlador Entonces Aquí Vamos a Crear Lo que es Una Condicional Simple Y lo que vamos a hacer Es copiar Esta parte Que tenemos En la vista Cliente Guión Uday Guión Vue.php Que tenemos Acá En la condición Es similar Entonces La vamos a Copiar Y la vamos a Pegar aquí Porque en esta Variable Pues de sesión Llamada Privilegio Y en bajo SPM Tenemos El nivel De privilegio Del Administrador Que ha Iniciado Sesión Entonces Si el nivel De privilegio Es Menor a Uno O El privilegio Es Mayor A dos Quiere decir Pues que No tiene Los permisos Para poder Actualizar Datos En el sistema Entonces Copiamos La alerta Con el JSON encode Y el exit Para enviar Una alerta Y detener Lo que es La ejecución Del script Entonces Esta volamos Aquí Va a ser Una alerta Simple De tipo Error Ocurrió Un error Inesperado Y vamos A modificar Lo que es El texto Vamos A colocarle Por ejemplo No tienes Los Permisos Necesarios Para Realizar Lo que es Esta Operación O cualquier Otro texto Que quieran Y recuerden Siempre Verificar Lo que es La ortografía De todas Las alertas Una vez Que hemos Comprobado El nivel De privilegio Pues Vamos a Proceder Ahora si Actualizar Lo que son Los datos Primero Vamos a Crear Lo que es Un array Por ejemplo Llamemosle Datos Y un bajo Cliente Y un bajo Que sería Update O actualizar Va a ser Igual Abrimos Corchetes Para crear Lo que es La raya Que finalizamos Con Punto Y coma Y aquí Vamos a ir Creando Lo que es El El índice Que teníamos En la parte De De lo que es El modelo Primero Recordemos Tenemos El DNI Acá Llevaría Lo que es La variable Que tiene El DNI Actualizar Que sería DNI Que es la que Hemos recibido En la parte De arriba Luego Vamos con La siguiente Que sería Lo que es El nombre Pegamos Colocamos El símbolo De flecha Y le asignamos El valor Que yo lo tengo Pues en la Variable Llamada Nombre Colocamos Una coma Vamos Con El siguiente Que sería Lo que es El apellido Y esta Lo tengo Pues en La variable Llamada Apellido Colocamos Una coma Vamos Vamos Con la siguiente Que sería Lo que es El teléfono Colocamos Símbolo De flecha Que es Igual Y mayor Y esta Pues la tengo Almacenada En la variable Telefono Vamos Con El siguiente Que sería La dirección La dirección Copiamos Acá El nombre Lo pegamos Colocamos Símbolo De flecha Y Esta La tengo Almacenada En una variable Llamada Dirección Colocamos Una coma Y vamos Por el último Que sería Lo que es El El Id Vamos a pegar Aquí Que es el Id Pues que Recibimos Al inicio Que lo tenemos Almacenado En la variable Id Entonces como este Es el último Valor Pues no colocamos Comas acá Una vez Hecho esto Vamos a Colocar Lo que es Una Condicional Doble De esta forma Y como Pues vamos A utilizar Lo que es El El modelo Vamos a Colocarle Lo que es El nombre Acá Vamos a Pegarlo Luego dos Puntos Dos puntos Para poder Utilizar Lo que es El modelo Que sería Actualizar Y un bajo Cliente Y un bajo Modelo Y recibe Un array De datos Que es Este que Acabamos De crear Vamos a Cambiar aquí Y le pegamos Entonces Si la actualización Se hace Se hace Correctamente Es decir Si esta consulta Devuelve Verdadero Vamos a Enviar Lo que es Una alerta Solamente La alerta Sin el Json Encode Eso lo vamos A colocar Al final Vamos Vamos a Pegar Aquí Y la alerta Va a ser De tipo Recargar Para que Recargue Lo que es La La página Aquí le vamos A decir En el título Por ejemplo Cliente Actualizado Vamos a Modificar El texto Vamos a Decirle Por ejemplo Los datos Del Cliente Han sido Actualizados Con Éxito O con Cualquier otro Texto Que ustedes Gusten Acá Y verifican La ortografía Y va a ser De tipo Success Para que Muestre Lo que es El Chequecito Acá Success Luego Vamos a Pegar Aquí Nuevamente Lo que es La Alerta Para mostrar La alerta Cuando Los datos No han sido Actualizados Siempre va a ser Acá De tipo Simple La alerta De tipo Error Ocurrió Un error Inesperado Y por ejemplo Vamos a Colocarle En el texto No hemos Podido Actualizar Los datos Del cliente Luego le decimos Por favor Intente Nuevamente Y por Último Enviamos Lo que es El JSON Encode Vamos a Copiar Esta Línea Y al Final Acá De la Condición Pegamos Entonces En esta Parte Definimos Las alertas Y aquí La mostramos Y no es Necesario Detener La ejecución Del script Porque Acá Pues Ya termina Todo el Controlador Vamos a Guardar Y vamos A probar Vamos a Recargar Nuestro Sistema Acá Y vamos A modificar Primero El DNI Por ejemplo Vamos a Colocarle Solamente Cero Vamos a Colocarle Esta Cantidad De cero Vamos a Modificar Aquí Por ejemplo El nombre Colocámosle Laila Amigail Vamos a Colocarle Por ejemplo Montero Montero El teléfono Vamos a Colocarle Por ejemplo Solo Siete Para que Vean Que El Cambio Funciona Vamos a Cambiar La dirección Por ejemplo Colombia Damos En Actualizar Y si Todo Está Bien Me Dice Cliente Actualizado Damos En Aceptar Y recarga Lo que Es la Página En Nuestra Base De Debería De Haber Mostrado O Actualizado Lo que Son Los datos Como Lo Tenemos En Esta Parte De Acá Vamos A Intentar Ingresar Un DNI Que Ya Tengamos Registrado Para Ver Si El Sistema Detecta Que Existe Este DNI Vamos A Actualizar Y Me Dice Ocurrió Un Error Inesperado El DNI Ingresado Ya Se En Cuenta Registrada Y La Validación Pues Funciona Bien Acá Podemos Estar Todos Los Datos Y Podemos Actualizar Cualquier Otro Cliente No Podemos Do No 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 Gracias.